Bueno, pues un punto que fuera de casa nunca es malo, que otro factor interesante es que hemos dejado la portería a cero y que jugar contra la Morevieta siempre es difícil. Es un equipo que tiene establecido una filosofía de juego que ellos la tienen bien trabajada y que se hacen fuertes y por lo tanto, pues todo lo que no sea perder, pues es positivo. La segunda no hemos sido capaces de hacernos dueños del balón, que sí que lo hemos hecho la primera y ante eso, ante no tener la posesión de la pelota, pues todas las pérdidas que teníamos eran balones arriba, como ellos juegan, disputas y segundas jugadas y no nos han dejado entrar en juego en lo que nosotros somos buenos y podemos dominar el partido. Yo creo que el empate sí es justo, porque ellos también han tenido ocasiones para hacernos gol, entonces por eso he dicho antes que el punto hay que valorarlo como bueno. Seguimos con cuatro puntos más que la primera vuelta, que no es poco. Repito que este equipo no es fácil, porque es un equipo muy competitivo, mucho, y por lo tanto hay que preparar bien la semana, porque la semana que viene contra la reunión sí que es un partido vital. Yo creo que nos conocemos todos muy bien, por eso existen los analistas y nos pasan los vídeos y todo esto, y bueno, ya he dicho que la primera parte sí que hemos sido dueños del balón y ahí es donde somos a priori superiores, pero en un momento en que no hemos tenido esa posesión en el segundo tiempo, pues ellos con balones arriba siempre te quedan en el cercio y un buen.